El horizonte se pone naranja Mientras el fuego ilumina nuestras caras Y el canto de los gritos me hace sufrir Morir el sol de la totala 500 millones de estrellas me acompañan Intentarnos con las huellas en la strada Y guitarra de aire, amigos y sí Aunque las cosas como están no nos gusten Aunque parezca imposible cambiarlas Hay algo en nuestras almas Que nos hace intentar y seguir Morir el sol de las mundanas Escucha el rumor de hombres lejanas De hierro volante o metría en el cielo Y el viento en la plantación es el nudo El sueño es el primero Y el nivel de la plantación es el día De esta plantación es el corazón Y el otro no nos hace Y la energía es el momento Y la energía es el tiempo Gracias por ver el video.